A mediados de diciembre, el Ayuntamiento de Mérida entregará a Cabildo una serie de regulaciones ante la contaminación auditiva que se concentra en el primer cuadro de la capital yucateca. Esto fue confirmado por el alcalde Renan Barrera Concha, ante las diversas quejas de vecinos que habitan en los agregadores de la ciudad, donde han dejado ver su inconformidad por esta problemática. En la primera quincena, tal vez de diciembre, ya tendremos listo el proyecto que se va a presentar al Cabildo y también toda la estrategia, porque no solamente es presentar reglamentos, sino también es tener ya toda la infraestructura para poder aplicarlos y estamos en pláticas también ya con muchos de los vecinos del Centro Estadero. En la entrevista, el primer edil aseguró que la regulación de la contaminación tiene como objetivo no perjudicar tampoco al sector comercial de la ciudad, reiterando también que los vecinos deben entender que viven en una zona comercial. Todos pueden convivir en el centro histórico mientras se respeten las normas, tanto las personas que viven en el centro merecen ser respetadas en sus casas, no sobrepasando sus niveles. Y por supuesto, también los comercios tienen que respetar esa parte, también los vecinos tienen que entender que es una zona comercial y que en todo caso pudiera ser que tengamos la normatividad para poder regularlo en ambos casos. Informo para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital.